María Teresa Campos, sin programa y con escasas apariciones en Telecinco. Se habla de una posible venganza por parte de Ana Rosa Quintana, propietaria del nuevo programa que sustituye a qué tiempo tan feliz. Además del problema de salud que ha tenido recientemente María Teresa Campos, tras sufrir una isquemia cerebral, en el ámbito profesional tampoco le van demasiado bien las cosas. Y es que tras perder su programa qué tiempo tan feliz, Telecinco le ha encontrado sustituta más pronto de lo que esperaba. Ahora en la tarde de fin de semana la cadena principal de media se temite Viva la Vida, un malacín del estilo al que conducía la Campos, pero presentado por Tony Moreno. Además del cambio de presentadora hay varias diferencias entre ambos programas que no pasan inadvertidas. La primera es que el nuevo espacio televisivo no está alcanzando los niveles de audiencia que tenía el otro, la segunda, el cambio de productora, un dato a simple vista inocente pero que si se analiza puede explicar muchas cosas. Cuarzo es la productora de Viva la Vida, que curiosamente es propiedad de Ana Rosa Quintana. Aquí viene la polémica. Según apuntas diario, en el medio televisivo hablan de una posible venganza por parte de Ana Rosa Quintana, que con el nuevo programa de su productora habría logrado apartar a su eterna rival, de Telecinco. De hecho, ambas han mantenido una histórica rivalidad en televisión, ya que Campos pertenecía antes a la competencia, Antena 3. Así pues, se habla de una especie de conspiración por parte de la presentadora, así como del director de la cadena, Paolo Basile, que a pesar de haberle asegurado un contrato de larga duración, las apariciones de María Teresa en Telecinco se han visto cada vez más reducidas. Este, según apunta el medio citado, puede haberse aprovechado de aquella vez que Campos le llamó, gilipollas, en directo, y se la está devolviendo quitándole protagonismo en televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!